hola cracks de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y vamos a jugar la serie que les dije en donde vamos a estar roberto gamer car y car 27 24 pues vamos a comenzar están ceros lo único que en lo que me metí es porque consiguió una para crearla y consiguió una lana vamos por madera para poder sobrevivir ahí sí escucha mucho ruido es porque no estoy solo vamos a ver vamos a ir a esta montaña de aquí hacemos un corte y ahorita regresamos bueno regresamos se ha armado la mesa de crafteo vamos a hacerme un pico un pico de madera nos vamos a hacer aquí está mi pico y vamos a comenzar a picar aquí voy a vivir por mientras para poder sobrevivir y no morir porque si muero voy a perder todas mis cosas no va a ser muy grande va a ser chiquita bueno el tipo de problema el like si quieren que suba un video enseñando todos mis tazos, toda mi colección que tengo por ahora un corte mientras que termine todo esto, así que ahorita regresamos bueno, pues aquí estamos esta es mi mini casa para mi luego cuando entre en Roberto Gamer y Car 27, 24 no voy a saber yo donde van a ser sus casas así que yo aquí voy a vivir solo bueno, pues hasta aquí el video de hoy cada vez que se haga de noche va a ser como un día nosotros vamos a cortar cuando se haga de noche bueno, pues adiós espero que les haya gustado y no olviden darle like le voy a mandar saludos a Christian GT le voy a mandar saludos a Nazario Gómez y a Roberto Gamer adiós y a y a y a y a y a y a y a ¡Gracias!